Y la primera presentación que hicimos formal de un proyecto de adecuación de la estación transformadora tanto a provincia como a la transportadora fue en el 2013, año 2013. Diez años. Casi diez años, sí. Diez años. Y bueno, en aquel momento no era urgente, pero ya previendo, es decir, tenemos que empezar a trabajar sobre estos fondos. Tan es así que unos años después, la misma transportadora Transpa consiguió una apertura parcial de fondos a través de una línea de nación que se llama Seguridad de Abastecimiento Eléctrico e intentó empezar a hacer algo y esos fondos se le fueron cortados. O sea, este es un problema que afecta tanto a la transportista como a nosotros. Y básicamente afectaría en un potencial, esperemos que muy lejano, a los usuarios. Pero en principio es un importante llamar la atención para todos aquellos que tienen que intervenir en solucionar este inconveniente que no les llegue al poblador la problemática. Y tomarlo con la seguridad que corresponde. Energía eléctrica es muy delicado. O sea, ¿tenés o no tenés? No es que te doy un poquitito de energía eléctrica. Tenés o no tenés y tenemos que... Bueno, requiere inversiones permanentes. ¿Sí? Requiere inversiones permanentes en expansión, en adecuación, requiere inversiones permanentes. En este caso, lamentablemente, son inversiones cuyos montos nos exceden largamente a nuestras comunidades. ¿En nuestra zona la mayor demanda se produce en el verano? La mayor demanda no. La mayor demanda se produce en el mes de julio, agosto. Pleno invierno. Pleno invierno. El tema de las calefacciones alternativas. Claro, y por coincidencia de horarios comerciales junto con los horarios residenciales. Hay ciertos horarios, 9 de la noche, donde todavía hay muchos comercios funcionando, alumbrado público, la actividad residencial. O sea, si no se resuelve esta adquisición de aquí en el vierno, podríamos tener incluso cuartes en el vierno. Bueno, sí, esperemos que eso no pase. Estamos en tiempo de tomar algunas medidas paliativas para que eso no pase. Pero el tema es que tengamos éxito también en las medidas paliativas. Medidas paliativas que las vamos a tener que tomar en conjunto, con provincia, con la transportadora, nosotros y todos aquellos que el ministro crea que sea conveniente que intervengan. ¿Y está la voluntad política de provincia? ¿La compañía? Yo creo que sí. No me cabe duda que es una necesidad primaria, supera, yo creo que supera las voluntades largamente. Nosotros acá trabajamos, de que más que es un servicio imprescindible. Para todos, vivimos alrededor de esto. Así que estamos, cierta tranquilidad. Es que se está trabajando en el tema. Espero que tengamos éxito en solucionar y sobrepasar este inconveniente. Y esperamos que en el mediano plazo vengan las soluciones de fondo. Estamos evaluando qué alternativas tener para levantar esta restricción o no exigir las instalaciones más de lo que deberían ser. ¿Hay algún parche que vale el término hasta que llegue el tipo necesario? Y estamos evaluando qué alternativas tendríamos. Hay dos o tres alternativas que tendríamos que sean posibles. Hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas y las tenemos que trabajar en conjunto, tanto con los poderes concedentes, el Estado provincial, la transportadora. Hay alternativas. Uno puede quedar desvinculado al sistema. Hay alternativas eléctricas. Pero bueno, ¿cuáles son las posibles técnicas y económicamente?